Representantes de ECO Andalucía han visitado hoy Huelva para conocer de primera mano la situación de la provincia en materia medioambiental. Concretamente la formación se ha preocupado por el vertido de Stepsa que apareció recientemente en Doñana y por ello ECO va a llevar al Parlamento una batería de preguntas para saber en qué condiciones se produjo dicho vertido, cómo se actuó y si se está vigilando. Se ha puesto en riesgo una de las playas más emblemáticas del espacio natural de Doñana que todos sabemos que sufre múltiples acosos y peligros tanto en el subsuelo como en cuanto a los acuíferos como en tantos otros riesgos a los que está sometido y presiones. Por su parte la coportavoz de ECO Huelva Isabel Brito ha lamentado que los gobiernos centrales y autonómicos no estén coordinados para controlar este tipo de vertidos. Por su parte Brito ha adelantado que la formación va a adoptar medidas a nivel provincial ya que ECO va a llevar mociones a los ayuntamientos para cambiar el modelo energético o para realizar planes de movilidad de transporte público. Empezar a trabajar en esa necesaria transición energética que es lo que realmente le va a dar a Huelva a futuro empleo verde, empleo de calidad y empleo digno y saludable. El objetivo de ECO es preservar la calidad de vida de los ciudadanos y que se pague la deuda ambiental con la provincia. La emisión es difusa, al control de la emisión es difusa que corre.